Voy a cantar esta canción que escribí para Don José de la Paz Herrera, Chela Tuclés, ya que él es el mejor entrenador de fútbol que tiene Honduras, y todos los hondureños que amamos el fútbol estamos muy agradecidos con él, y esperamos su pronta recuperación. ¡Ánimo, profe! En nombre de toda Honduras, hoy quiero dedicar esta canción al mejor entrenador que ha surgido de nuestro fútbol, ha llevado que con sapiencia y corazón formó la gloriosa selección España 82. De los tiempos del pasado, cuando el fútbol se jugaba por amor, preparado en la Argentina, regresó nuestro gran entrenador, que por suerte formó aquella gloriosa selección. Que puso en alto a nuestra Honduras, en el Mundial de España 82. Muchas gracias, Gelato, muchas gracias de todo corazón, ¡Gracias! Porque nunca se sabe, su recuerdo vivirá eternamente en toda la afición. ¡Gracias! 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 Fue campeón Muchas gracias Chelato Muchas gracias De todo corazón Porque nunca se sabe Su recuerdo Vivirá eternamente En toda la afición Muchas gracias Chelato Muchas gracias De todo corazón Porque nunca se sabe Su recuerdo Vivirá eternamente En toda la afición